¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos a continuar la historia de Oliver Galicia Jr. Se acerca el final de este modo carrera. Pronto habrá nuevos modos carrera, reconstrucciones y contenido totalmente diferente. Pero primero hay que darle una muerte honorable a Oliver Galicia Jr. No se había eliminado Francia en semifinales del Mundial. Por favor, nerfen a Francia. Es imposible ganarles. Y hoy estamos aquí para jugar nuestra primera temporada con el Rava Yolid. En primera división, después de haber conseguido el ascenso. Se viene también posibilidad de balón de oro y se vienen muchísimas cosas. Así que por favor, dale like y suscríbete. Y antes de empezar, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día es que no juegues a videojuegos. Por favor, sal a disfrutar del aire libre. A mí es algo que me encanta. Así que por favor, vamos a darle tres horitas a FIFA para que luego puedas tener tú un vídeo de unos 20-30 minutitos jugando. Hazme caso, no juegues a videojuegos. Así que venga, vamos a jugar. Estamos en la Copa Internacional Europea, pero esto es prácticamente pretemporada. Le voy a seguir dejando el pelo God a Oliver del Mundial. El pelo Messi 2006 se queda. Y nosotros vamos a pasar de todo esto, tíos. Mirad qué Mundial, eh. Mirad qué Mundial. Todavía me duele la derrota contra Francia por 0-2. Vamos a pasar todo este calendario y vamos... Uy, 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 que nos estrenamos en liga contra el Barça, tío. No, no, vamos a quedar aquí. Y vamos a ir ya entrenando y haciendo pretemporada nuestra bola. Tenemos descanso, hemos jugado el Mundial. ¿Otros jugadores de nuestro equipo no? Nosotros sí. Y por eso nos pone como suplentes ya, pero por favor. Por la madre que me parió, pero sí. ¿Cómo me baja tanto si no puedo entrenar? Ay, señor. Bueno, nos la jugamos así. Venga, entrenamos. No nos va a dar para ser titulares, pero seguro que vamos a salir ahora a la segunda parte. Día de partido contra el Barça. Salimos palmando 0-1 y salimos en el 55. Si alguien lo puede hacer, somos nosotros, chicos. ¿Qué tiene el Barça, Ter Stegen? Krilin, Koundé, Schurz, Nuno Méndez, Casado, Pedri, Joao Félix, Rafinha, Pepi. Pepi, ¿eh? Pepi con la 9. Y Ferran, alto, equipo, basura que tiene el Barça en FIFA 24. Y va a ser nuestro debut en primera, chicos. Ya sabéis que nunca hemos jugado en primera división España. Ahora sí. Valoración de partido de 7 y medio. Podemos con ello perfectamente. Está nervioso. Está nervioso Ferran. Vale. ¿Me sirve? Y ahora correr. La primera que hemos tocado y ya vienen a por nosotros, tío. Nos quieren partir las piernas. ¡Qué bonito el zorrilla! ¡Qué bonito mi estadio, banda! Traspaso confirmado. Colwell. Desde el Juventus, 65 millones al Arsenal. Oye, oye, oye. Nos han puesto de extremo. Nos han puesto de extremo derecho, tío. Va, 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 va. ¡Uf! Claro, Lewandowski aquí tendrá 57 años ya en esta temporada. Por eso no está jugando. Y está Pepi con la 9. Alto capo Pepi, ¿eh? Engañó al Barça para jugar ahí. Toma, crack. Que me devuelve el sombrero este perro. Sí, sí. Pues mira lo que te hago yo. Ala, venga. A dormir. Te lo ordena Sabu Galicia. ¡Uf! Hostia, que pase. No, Pepi, no. Casi, casi me marca Pepi por reírme de él. ¡Nada! ¡Arbitro, por favor, que se ha caído solo! No van a meter, no van a meter, no van a meter. Y no van a robar. ¡Dámela, porterín! ¡Porterín, porterín, porterín, porterín! ¡Vaya saque, vaya saque! Venga, va, 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 por favor. ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Kundeni se me acerca? Pase de la muerte. No pudo llegar nadie. ¿Cómo está tocando el Barça perdiendo el tiempo, eh? No se atreven, chicos. Porterín, porterín, porterín. Vale, perfecto. Venga, a ver si te vas a una jugadita por banda. Es el minuto 72. Hay que hacer algo. Esa es. Claro que sí. Toma, te la devuelvo. Y te paso por arriba. ¡Esa es! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! A ver si me puedo meter, tío. ¡Toma! ¡Uf! Dani, de coña me calco una chilena ahora, eh. ¿O sí? ¡Ay, Pedri, la que me sacaste! Pero bueno. Tiene hacks este portero. En la segunda que me hacen, por favor. ¡Hazlo! Por toda la escuadra. Vamos, en el 78 empatamos, tío. En el 78 empatamos. ¿Qué hago? No sé. Me hago una albóndiga y me tiro al suelo. Una celebración de NPC. Muy bien este pase. Y aquí, fíjate, le hemos pegado como padrastro borracho, eh. Durísimo. ¡Qué bien! ¡Toma, Teresén! Nah, ni la huele. Primer gol en primera división. ¿Podremos hacer el récord de primera? Imposible porque no tiene Leo Messi Prime. Y eso es, vamos, imposible, ya te lo digo yo. Aunque creo que con algún Galicia sí que lo hicimos. Pero claro, jugando en el Barça y en el Madrid. Aquí estamos jugando en el Pucela y va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque soy yo contra todos los equipos de la liga. Si conseguimos, si conseguimos aguantar el resultado. Iba a decir marcar el segundo, pero ya aguantar el resultado viendo esta jugada. Por favor, hay que robar, eh. Si robamos... Si robamos, pues no nos mete en gol. Me ha metido Pepi, tío. Me ha metido Pepi Pig. Madre, amor hermoso, pero ¿quién es Pepi, tío? ¿Quién es Pepi que me acaba de meter? Ricardo Pepi. No conozco. Va, nos ponemos modo épico, tío. Vamos a tener una, pero nos la vamos a jugar nosotros. ¡Buf! ¡Buf! ¡Hostia, qué chirlo! ¡Hostia, qué chirlo! ¡Qué recorte! ¡Qué recorte! ¡Mandé a dormir a este manín! ¡Hostia, qué recorte más bueno, eh! Y el disparo durísimo también. Va, modo prime. Dos golitos llevamos ya. Modísimo prime. Venga, venga, Pepi. ¿Quién te conoce, Pepi? Oliver Galicia Jr. manda y no tu banda. Va, como robemos, como robemos, queda una, eh. Queda una. Hay que robar aquí. Pavor, presionad, chicos. Es buenísima. Es malísima. Que no, que no, que no. No, no, ni de coña me meten el tercero, eh. Ni de coña. En el 88 ni de coña me meten. Ya te lo digo yo. Si tengo que matar a alguien, lo mato, eh. No, portero. Espérate. Queda tiempo una contra. ¿Pero qué? ¿Haces desalmado? Ay, Dios mío. ¿Cómo despejamos? Qué equipo chico. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que me van a joder, que me van a joder. Que me van a joder. Uf. Bien, bien la paradita. Despejo. No despejo. Hostia, que casi me mete pepi otra vez. Despejen. Portero. Portero, 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 portero. ¿Qué es la última? Es la última. Dámela ya. Joder. Pero déjamela, que estaba solo en banda, tío. Podía haberme calcado el tercero. Bueno, doblete contra el Barça. No está mal. Ahí estamos, saludando a toda la gente del FC Barcelona. ¿Qué tal, chicos? Ficha por nosotros, por favor. Vente al Barça. Oliver, por favor. Necesitamos jugadores como tú. No, ni te rayes, hermano. Yo solo Real Valladolid. Y me voy. No hemos subido casi nada, ¿eh? Seguimos siendo suplentes. Un poco irreal eso, ¿eh? Nah, seguimos comiendo banquillo. Va por el Villarreal, día de partido. ¿Cómo estamos de posiciones? Décimos, como el FC Barcelona. Palmando 1-0 otra vez. Salimos en el 60 delantero centro. Va, por el amor de Dios. Lo puedo hacer perfectamente. Bandita, bandita, bandita. Estoy solito. Esa es. Por dentro. Nah, la engañé. Y fíjate. Me vengo por acá. Y disparazo. ¡Buf! Tremenda parada el portero. Son complicadísimas esas. Nicoló Robela al Nottingham Forest. La randomada. Venimos aquí. Intentamos hacer algo. Esa es. Nos zafamos de la primera falta. Y vemos ahí al compi. Esa es. Muy buena. Buenísima. Ultra buena. Ultra buena. Bueno, leyendo. Ay, madre mía. Dios mío, qué fichajes. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Jugadita que hemos empezado nosotros, ¿eh? Empatamos. Y si metemos ya, le damos la vuelta al resultado. En el 74 tenemos tiempo de sobra todavía. Así que hay que ir a por ello. Así que presión alta ahora, por favor, ¿eh? No seamos cagones. No nos metamos ahora todos atrás. Valentía, osadía y coraje. Olimar Jr. o PSG. Uy, creía que había robado. Me iba ya como un avión. Aquí no la caga este pibín, ¿no? No la caga. Sí, la caga. Quita, perro. Toma. Ay, qué parada. Me tengo que desfondar, tío. Mira cómo estoy presionando. Pero da igual, salgo fresco como una lechuga. Ahí hay que ganarla. Perfecto. Y ahora no cagarla, ¿eh? Eso es roja. Eso es roja. Y prisión. Y dos años de servicios a la comunidad, por favor. Qué bien le diste el pase. Qué bien le diste el pase. Tiro a Galicia. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Vámonos, tío! ¡Qué buena! Le hemos dado la vuelta al marcador, ¿eh? Somos increíbles. Nada, portero, no te lamentes. No te lamentes, porterín. Desde ahí. Es que desde ahí somos letales, tío. La media distancia, media larga distancia, tenemos 90 y pico de disparos. Es una auténtica locura. Entonces los porteros comen, pero vamos, queda a gusto. Cuatro puntos en dos partidos en primera división. No está nada mal. Contra Barça y Villarreal, ¿eh? Que tampoco hemos empezado ahí jugando contra los equipos más pequeñitos. Y si podemos meter otro, mejor que mejor. Hay que continuar con esta mentalidad megalodón. Árbitro, pita ahí al final, por favor. Pita ahí al final, que esto no va a ningún lado. Bueno, no pites. No pites, árbitro. Toma, crack. Te la comiste. ¡Uy! Ya me pasé muchísimo ahí. Me pasé. Ya iba por el puscasio. Como nos metan ahora, hemos hecho el bobo, ¿eh? Hemos hecho el mayor ridículo de la historia si nos meten ahora. Por fallar esa prácticamente solo delante del portero. Espero que no pase, sinceramente, porque ya es el minuto 90. Hay que provocar la falta. Árbitro, pita la falta, que lo he matado, por favor. Me va a pitar la amarilla. Nah, nah, eso no fue nada. Sí, no fue nada, árbitro, por favor. Sí, se ve claramente que voy a por el balón, por favor. Pero se viene final de partido, ¿qué es lo que nos interesa? Uno, dos. Ganamos. El resto es historia. Y estamos ya en el once, por fin. Y manos de match. Siguiente contra el campeón de Copa, Athletic Club. Entrenamos y día de partido a por ellos. Oye, me molaría mucho que me desen ya la capitanía. Porque de momento no soy capitán de este equipo. ¿Cómo es posible este suceso? Si soy balón de oro, tengo 96 de media. Vengo de jugar semifinales de mundial. Siendo además el máximo goleador del mundial con Argentina. Siento la camiseta. He venido de jugar en Champions para jugar aquí en segunda división y ascender a estos equipos. Espérate. Había que hacerlo. Eso, que me tienen que dar el brazalete ya, tío. Como no me den el brazalete, me voy. ¿Te imaginas que se lo digo así? O el brazalete o me voy. Y ya está. Y el fin del modo carrera. Porque no me lo van a dar nunca. Y oye, 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 oye. Oye. Vale. Y ahora la contra. ¿Qué haremos en la contra? No se sabe. Pero yo ya estoy aquí ganando la posición. ¿Mi compañero me ve? Sí, me ha visto. ¡Pum! Nah, paró el porterín. Se me hizo gigante el portero. Sinceramente estaba esperando a que viniese alguien por banda para darle el pase de la muerte. Sumar también alguna asistencia. Pero es que me vi solísimo. Estuve, me quedé quietísimo y no venía nadie. Menos mal que tenemos porterín también nosotros. Tenemos porterín. Pero... Pero es modelo actualmente. Hace como que es portero. Pues nada, a darle la vuelta a esto. Como siempre, como nos gusta la dificultad alta, pues aquí estamos. Nah, nos están mareando. Oficial nos marean. Por dentro, man. Siempre os coméis los recortes. Siempre os coméis los recortes. Otro que se come el recorte. Y ya está. Me voy con la afición, ¿eh? Calma que yo estoy aquí. Dos recortitos para adentro y el baloncito para adentro también. Este recorte es matador. Y luego la tranquilidad con la que con un poquito de interior colocando la pelota entra es sublime. Cuatro goles en tres partidos. Sigan ladrando. Y esto todavía no ha terminado. Primera parte. Nos queda la segunda. Bueno, bueno, bueno. Que se ponen modo yoga bonito. Ahora la selección de Brasil. Cuidado. Pues mira lo que hago yo con la selección de Brasil. ¡Me la como! ¡Vámonos! Quería que he llegado antes que él. Por favor, que alguien de mi equipo presione aparte de mí. Estaría genial eso de presionar más de una persona, ¿eh? ¡Toma, hermano! Dale tú, que a mí me da vergüenza. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Estamos ahí, ¿eh? Minuto 78. A ver si saco la falta, tío. Doble palo. No me la puedo creer, por favor. No me la puedo creer. ¿Qué es este doble palo, tío? ¿Qué es este doble palo? ¿Por qué solo me pasa a mí esto? Pum, pum. Doble palo, tío. No puede ser. Ya hemos pasado al siguiente nivel de palos. Ahora doy dos. Dale, 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 dale. Dale, sin miedo. ¡Toma! ¡Penal! ¡Árbitro, por favor! Ahora qué robos, tú. ¿Qué robos nos está haciendo la máquina? Bueno, bueno, bueno. No, que como nos metan ahora, como nos metan ahora, tiro la PlayStation por la ventana. ¡Ya está! No, hombre, pero déjame la contra, por favor. Bueno, empate a uno, dos palos. Esto es increíble. Le recuerdo que el objetivo es ganar la liga, ¿eh? Nah, no va a venir nadie a ficharme. Recomendaciones de la gente. Getafe y Wolfsburgo. Muchas gracias por nada, agente. Tío, ¿me apetece meterle un equipito diferente o todavía no? Vamos a ver si ganamos la liga. Vamos a ver si ganamos la liga. Con la selección voy a entrenar e ir a la simulación, ¿eh? Pero quiero tener los entrenamientos hechos para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en la Copa del Mundo, tío. Es altitud del Mundial de suplente. ¿Se imaginan qué habría pasado si hubiese sido titular? Yo sí que lo sé. 5-1. No metimos, pero fue un 5-1. Y aquí vamos al resultado también. 1-2. Medio redondo. Perfecto. Contra la Real. Deposiciones. Vamos sextos. Ni tal mal. Primero el Betis. Segundo Sevilla. Tercero Mallorca. Real Madrid. Barcelona. Valladolid. Valencia-Almería. Girona. Las Palmas. Atleti. Getafe-Rayo-Atletic. Villarreal-Granada. Madre mola hermosa. ¿Dónde están las palmas? Las Palmas décimo. Si por el juego que hacen tendría que estar primero. Hay que ajusticiar rápido la Real Sociedad. Parece que están en un mal momento. Llevan solo 3 puntos en 4 partidos. Así que chicos, son 3 puntos que nos van a venir luego muy bien. ¿Vale? ¿A qué juega la Real? Toma. Claro. ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol, sinceramente! Mira cómo me he ido de las dos defensas. Clonk. Muy bien. Pendejo no dura nada. Real Sociedad. Pam. Pa' dentro. Si metemos a otro le damos ya a simular lo que queda de partido. ¿Qué le pasa a este man? Lleva espadas. Yo no quiero problemas con este pibe, eh. Va con dos machetes. ¿Dónde va? Toma. Claro. Y espérate. Que la repetimos, eh. Dispara. Penal. El de los machetes tú. Oye, el árbitro, por favor. No quiero ser el árbitro luego. Le va a ir a buscar. Este portero quedó panenqueado. Sí, señor. Sí, señor. Me voy como un loco a celebrarlo. No sé cuántos goles llevo ya en estos partidos. Regateando fans, eh. Es este tu ídolo que no se quiere hacer la foto con nadie y lo tienen que agarrar como al Rubius en Argentina. Jugamos la primera parte e intentamos meter otro en 15 minutos. Meter dos, pues ya está. Mira, mira. Es que está bugueadísimo el tío. ¿Cómo lo va a hacer penal? ¿Qué le pasa a este pambo? Parece el doctor Octopus. Cuidado, cuidado con Octopus. Doctor Octopus. Hola, Peter. Hemos jugado la primera parte. Ha estado bien. Yo creo que podemos simular, eh. Hasta el final. 4-1. Nada, a la Real le pasa algo. Mira a Ryan Cherchi. Cherchi en la Real, eh. Y aún así no ganan. Si viene el Rayo Vallecano, Girona. Es que este año... Este año es solo año de liga, eh. Vamos a ir al resultado contra el Rayo. 3-3. Pozo, Galicia y Puskas. Coño, que estamos jugando con Puskas. Girona también se simula. Confío en una barbaridad, eh. 2-0. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Otra vez jugador del mes. Esto es solo el principio. Otra vez. Por cierto, en noviembre... En noviembre dan Balón de Oro. No sé yo si podremos, después de haber estado en segunda, optar al Balón de Oro. Pero me gustaría verlo, eh. De hecho, estamos en octubre. Vale, sobre esta fecha, sobre esta semana, se dará el Balón de Oro. Estamos en octubre. Estamos a nada. Estamos a tres partidos. Vamos a llevar el episodio hasta esa fecha de Balón de Oro. Y es que en la Liga vamos primero. Es por delante de Bellingham, eh. Llevamos siete goles en siete partidos y él siete goles en ocho partidos. El Atleti hay que ganarlo. Porque sí. Y además jugamos en el Wanda. Estos son los partidos que hay que ganar. ¿Para qué? Para que mentalmente mis compañeros se crean que somos capaces de ganar una Liga. O sea, si somos capaces de ganar a Barça, Atleti, Madrid, todo lo que venga, somos capaces de ganar una Liga. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Qué bien! Cantadón de Oblak. Mira qué cantadita. Muy buen pase aquí. El giro tremendo de Moreno. Y para adentro Oblak. Enorme Oblak. ¿Quién le ha hecho Bizuma a Oblak? ¿Quién le ha pagado cinco euritos a Oblak, chicos? Quien haya sido, muchas gracias. Va, se nos pone muchísimo de cara ya esto. Esto ya tiene pinta got. Cuidado con la pinta got. Pinta got, chicos, ¿eh? Pinta muy got. Con la mufa que tengo, ¿para qué hablo? Ahí yo, Pedro. ¡Pum! Le pegó duro, ¿eh? Mira, atravesó a mi portero y todo. Esa es. Nos venimos ahora de jugoncitos. Y eso falta. Me han hecho falta, ¿eh? El Atlético de Madrid está en contra del yoga bonito, ya lo sabéis. ¡Centra! Que sí que creo. ¡Vámonos! No me pinta el fuera de juego. ¿Cómo que vengo de fuera de juego? Eres un ladrón. ¿Dónde está el fuera de juego aquí? ¿Dónde está el fuera de juego? Yo no lo veo. Venga, hombre. ¿Quién está en la sala bar? El Cholo Simeone. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Se viene exterior? ¿Se viene exterior? ¿Pero por qué tardas media hora? Si le he dado hace media hora que tirase. Que no estoy en fuera de juego ahora, por favor. ¡Dádmela! Este tío es un bichazo, ¿eh? Tiene dos centrales que miden 40 metros. Y me voy a poner a su lado. Es que parece que un niño pequeño. Venga, 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 venga. Imparable, intratable, indomable. Tío, macho. Me la pasáis siempre que estoy en fuera de juego. Tardáis media hora en tirar el pase. Estoy reventado, ¿eh? 1-1 y estoy reventado. No paro de presionar. Si es que no paro de correr. Estoy solísimo arriba. Mira, mira, cómedme de fondo. Luego quieren que haga las contras. Y mira lo que estoy corriendo. ¡Uy! Sí, 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 sí. ¡Vámonos! ¡En el Wanda, chaval! ¡Moder, amor, hermoso! Me quieren coger ahora los ultras del Atleti y no sé qué me quieren hacer. ¡Vámonos en el Wanda! Nos ponemos por delante. ¡Uf! 1-2. 1-2 carreando a este equipo en el Wanda Metropolitano. Pero queda muchísimo partido. Tengo mucho miedo. Mira Puyol. Grande Puyol. Renacido en el Atlético de Madrid. Nada, no lo van a hacer, tío. Portero, pero sigue. Sigue, que no sale. Tómala. ¡Buah, chico! ¡Ay! Luego esos pases a mí no me los dais. ¿Por qué eso los dais a otros compañeros y a mí no? Si eso los puedo correr yo perfectamente y además los gano. ¿A quién saca el Cholo? A otro defensa, seguro. Para aguantar el resultado. No me sale ningún amago, ¿eh? Tengo 5 de filigranas y no me sale ningún amago. Los defensas me los leen todos. Toma. Nada, nada. Está hechísimo. Asistencia. Asistencia en el 83. Ya está. Mira cómo me giro con toda la tranquilidad del mundo. Y clonk. Listo. Voy a pedir el cambio además para que me silben en el Wanda, ¿sabes? Dale, dale. Sin miedo. Silbadísimo. Silbadísimo, ¿eh? Me odia. Por haberlo celebrado con el sude cristiano, me odia toda la afición del Atlético de Madrid. Simulamos el resto de partido. 1-3. Se quedó tal cual. Victoria muy importante. Contra el Getafe, sinceramente. Contra el Getafe depende de cómo estén ellos en posiciones y cómo estamos nosotros. Yo quiero asegurar, estamos terceros. Estamos muy bien, ¿eh? 16 puntos. Uno más tiene el Real Madrid, 17. Y solo tres más. Una victoria más el FC Barcelona. De momento no hemos perdido ningún partido, ¿eh? Mira, somos el único equipo de la Liga que no ha perdido ninguno. Somos el único equipo de la Liga que no ha perdido ninguno, chicos. Y no estamos líderes. Qué injusticia. Mallorca cuarto. Atleti 5. ¿Y dónde está el Getafe? Getafe está octavo. Con 12 puntos. Hmm. Lo vamos a simular. Jugamos en casa, ¿eh? 3-1. Muy bien. Javi Sánchez, Galicia y Puskas. Hecho. Got the match. No sé qué hemos hecho, pero hemos ido got. Siguiente partido, Valencia. Entrenamos. Y de posiciones estamos segundos. 19-20-21-22. Si ganamos este partido, creo que nos podemos poner líderes. Así que hay que reventar al Valencia. Sería una absoluta locura ganar en nuestro primer año, en la vuelta primera, y nuestra primera temporada como jugador en primera, ganar la Liga, tío. Clasificar a Champions de forma directa, ni Europa League ni nada. Y luego además en Champions hacer algo top. Que para mí mi sueño es ganarla, pero claro. En Champions, imagínate, un Real Valladolid PSG, ¿sabes? ¿Qué va a pasar? Pues ya te digo yo lo que va a pasar. ¡Uf! Era centro bueno, ¿eh? Era buenón, buenón. A ver si la gano. No la gano. A ver si la gano aquí. ¿La ganáis? Perfecto. Y toma que pase, te voy a dar. ¡Uf! Vamos a una presión del demonio, ¿eh? Me gusta que estemos arriba. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Estas presiones me gustan. Fíjate cuánta gente tenemos arriba. Ahora nos van a pillar en la contra y adiós. Pero como la robemos arriba es que somos cuatro, ¿sabes? Para atacar. Eso me mola una barbaridad. Mira, Darwin Núñez en el Valencia. Bueno, esto ya es una auténtica simulación. Auténtica simulación Darwin Núñez en el Valencia, ¿eh? ¿A quién ha fichado Klopp? Bueno, Klopp ya no estará en el Liverpool. Se desintegró el club una vez que se fue Klopp. Otra contra que me paran por la segunda parte. Venga. 45 minutos para ser leyendas o bufones. Balón de oro en juego también, ¿eh? Porque se viene ya noviembre. ¡Mano! Sí, 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 sí. Sí, de penalti me da igual, de penalti me da igual. Me da igual. Gol. Penalti es gol. Me da igual. ¿Ha sido mano o no ha sido mano? Manísima, dos veces le da. Este portero quedó. ¡Pum! La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. Y yo la dejé. Yo no la tomé. Va Paradón. Se ha hecho el porterín este, de verdad. Vaya Paradón. Hay un penalti y el entrenador ya me está intentando quitar. Siendo la máxima estrella de este equipo, ¿eh? El máximo goleador de la liga también. Espero que no me cambie, sinceramente. Como que cambie me voy a enfadar bastante. Poca broma, ¿eh? O sea, si alguien puede ganar este partido, soy yo. El empateo, Mufa. Va. Venga, 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 venga. Que no te hagas sentido, por favor. Árbitro roja. Roja, roja, roja. Expúlsales a uno, por favor. Expúlsales a uno. Y me cambia, tío. Y me cambia. Vete, vete. Vete a tomar por culo, por favor. Pero, ¿por qué me cambias? Enhorabuena por querer empatar este partido. Enhorabuena, de verdad. Y les habían expulsado a uno, a Sila. Que además, Sila está con nosotros en el Real Valladolid actualmente. Está en el Valencia. No tienen idea este entrenador. ¿Tengo que hacerme yo también entrenador del Real Valladolid ahora o qué? Continuamos. Se viene noviembre. Posibilidad de Balón de Oro, chicos. No creo que lo consigamos. No creo que lo consigamos. Contra el Deportivo a la vez vamos a ir al resultado, ¿eh? Tengo ganas de Balón de Oro. Tengo picorcito. 0-2. Bueno, pues primera derrota, chicos. Primera derrota en liga. Viene en la jornada. Bueno, viene en noviembre. Viene en noviembre. Fíjate que ha tardado en llegar la primera derrota. ¿Hay galita de Balón de Oro o no? Creo que no hay gala de Balón de Oro, ¿eh? Esto lo voy a simular también. Quiero ver si hay gala de partido contra el Betis. Vamos al resultado. 1-1. Ponlo Zano y Juliano. No hay gala de Balón de Oro, chicos. Nada, si juegas en segunda... Si juegas en segunda ni te miran para el Balón de Oro. Bueno, ¿cómo dejamos esto? De posiciones vamos cuartos. De posiciones vamos cuartos. Hemos tenido posibilidad de ponernos líderes. Y actualmente estamos a 7 puntos del FC Barcelona. Claro, dos empates. Dos empates, chicos. A 2 del Sevilla y a 4 del Real Madrid. Not bad. Mi intención, obviamente, es ganar la liga. Pero quedar en el top 4 de la liga y jugar Champions el año que viene. Y ya ganar la Champions. Tú imagínate ganar la Champions. Y ya retirar a este jugador con la Champions. Ganándola con su equipo. Para mí sería ya de locos. Chicos, vamos a ir dejando por aquí este episodio. Por favor, si te ha molado, dale like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo. Un besito. Te quiero. Chao.